Música Hay crímenes misteriosos Que nunca se llegaron a develar Todos para uno Y uno para todo Hasta que alguien decidió poner su talento Al servicio de la investigación policial Música 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 Encima que hay pocos santos en nuestro país Nos roban los pocos que quedan Es una barbaridad A lo mejor piensan que Yo asesiné a esa chica del club nocturno Música Tranquila, tranquila, tranquila muñeca Esto te pasa por andar metiéndote por acá sola Sin avisar a la policía Mira, la dama blanca Así Música Cuidado, papo ¡No! 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 ¡Ah! ¡Esos huevos! ¡Me asustaste! ¡Creí que te pasó algo! ¡Alto! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Hácela! ¡No! Antes de conocerle yo creía que... ...la policía era buena... ...sólo para reprimir y hacerse embarete. Usted es diferente. Ahora sé... ...que puedo confiar en alguna gente. Ahora creo que algo puede cambiar. Hasta pronto Liliana. Si solo pudiera cambiar... ...todo lo que hice más... ...volver... ...a empezar otra vez... ...pero que fue... ...pa' tu sermelo... ...avísame... ...cada vez que me extrañes... ...oh... ...yo voy a ti... ...como paso... ...mecesito a amarte... ...quiero estar contigo... ...te siento tan cerca... ...pero estás muy lejos... Para percibir todo lo que siento Que me diste, fuerzas para seguir 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 Que me diste, fuerzas para seguir